Lucas Buenas noches a todos Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero Ya cerrando lo que teníamos para este afiche de mayo Aunque hay una fecha de mayo que quedó para el otro mes Como siempre antes de empezar la charla Invitarlos a lo que tenemos este jueves Que viene la gente de la Casa Redonda Y se llama la Casa Redonda más allá del espacio En realidad la que viene es una comunicadora social Cofundadora de la Casa Redonda que es Susana Yarse También recordarles que Lo Doy vive del aporte voluntario Pasan dos tarritos, uno con calcomenías para que ustedes se lleven Y el otro es el aporte voluntario con el que se sostiene Lo Doy Bueno y a lo que vinimos Tenemos a nuestra gran amiga Amalia Cocinera profesional y chef de verdeo Con comida viva, el microuniverso de la fermentación Muchas gracias y un aplauso para ti Bueno hola, gracias pues como por venir aquí al llamado de conocer a los fermentados Esto es un mundo maravilloso pues Yo vivo como enamorándome de los fermentados desde hace No sé, por ahí dos años y cada vez un poquito más Y uno empieza a abrirse camino en ellos Y es como imparable pues, es imparable Además que es muy bonito porque pues están vivos Entonces es tener una mascota, ¿cierto? Una mascota que en algún momento uno mira a la cocina Y ya no es una mascota sino que son ocho frascos Ocho frascos que uno es todo el día como A ver, este cómo va y este por qué ¿Qué le pasó a este, cierto? Entonces todo el tiempo son súper fluctuantes Dependen un montón de lo que uno les haga De lo que les dé Del clima, mil veces Ahorita yo tengo un par de yogures que No entiendo qué les pasó, dos cepas diferentes Y no he podido entender Y estoy ahí pues alrededor de ellos Entonces se convierte pues como en Eso, mascoticas Puedes estar ahí pendientes de ellos, ¿cierto? Entonces Quería empezar Hablar un poco sobre qué es la fermentación En los alimentos La fermentación finalmente viene siendo Como un proceso que es controlado por el hombre Eso es súper importante Porque no es simplemente que ellos estén ahí Y los microorganismos hacen y deshacen Ellos están haciendo y deshaciendo todo el tiempo Pero cuando hablamos de fermentación Es porque nosotros estamos controlándoles los factores Para obtener el resultado que yo quiero al final Entonces, esos factores ¿Qué es lo que van a hacer? Yo controlo los factores Pero ahí hay un montón De microorganismos Que esos microorganismos Son los que se van a encargar finalmente Pues del producto final Que vamos a tener, ¿cierto? Cuando hablamos pues de microorganismos Hablamos de bacterias Hongos Y las enzimas Que ellos producen Listo A mí me pareció muy bonito Como entenderlo Como un fuego frío Que predigiene los alimentos Y eso me pareció muy bacano Porque finalmente Cuando nosotros Entramos como en un proceso de cocción Lo que nosotros hacemos Es que transformamos El alimento final Por ejemplo Este pedazo de pan Nosotros Teníamos harina Agua Y este pues es un pan de centeno Con masa madre Ahorita intentaré Que todos prueben un poquito Y este Cuando a uno le ponen Una harina ahí Con una agüita Pues nada A mí no me provoca nada ¿Cierto? Pues habrá Que le guste cocinar Que diga Como así Que nota Pero nada más Pero si a uno le dan Un pan recién horneadito Ese aroma Pues puede que Enloquezca la cabeza Y ahí está el punto Como de esa transformación Lo que nosotros logramos Mediante la cocción Antes de hablar de fermentación Logramos es esa transformación Entonces Vamos a transformar Un ingrediente inicial Y lo que hacemos Es que exponemos Todos los nutrientes A que sean mucho más fáciles De digerir Y a que el organismo Los pueda asimilar Con mucha más facilidad ¿Cierto? Entonces el cerebro En ese momento Reacciona Y dice Esto está buenísimo Esto es lo que yo me quiero comer Harina y agua No me gusta tanto Porque no Lo voy a alcanzar a digerir Pan horneado Me muero de las ganas Entonces ese es como El punto de esa transformación Entonces con la fermentación Lo que logramos Es hacer esa transformación De todo el alimento Ahí adentro Sin tener que utilizar calor Sino que entonces A quien utilizamos Utilizamos a los microorganismos Aquí tenemos Me parece maravilloso esto Tenemos a nuestro amigo El cavernícola Que va de la mano De una bacteria cavernícola ¿Sí o qué? Entonces el punto ahí Es que Los microorganismos Nos vienen acompañando Y somos O sea Nuestra evolución Viene de la mano De los microorganismos Nosotros no seríamos Nada sin ellos De hecho pues Como en la evolución La base Son los microorganismos Y a partir de ellos Es que se empieza a generar Nuestra atmósfera Y el espacio En el que vivimos Y nosotros Y los animales Y las plantas Y todo lo demás Si no estaban Esos microorganismos Nosotros no hubiéramos existido Pero al mismo tiempo Nosotros le creamos A ellos Un espacio propicio Para que ellos Se puedan desarrollar Nuestro intestino Tiene las características Maravillosas Nosotros le creamos La casa Para que ellos Puedan tener comida Cobijo Calorcito Todo lo necesario Para que puedan estar viviendo También me parece Muy interesante Entender al microorganismo Como Un microorganismo ¿Cierto? Como un organismo Por sí solo Obviamente Una célula También pues Es un organismo De alguna manera Pero una célula Necesita otras células Para conformar Un organismo gigante Pero estos animales Viven solitos Ellos Tum, 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 tum Cada uno Es un organismo Por sí solo Y viven Con nosotros Y de la mano De nosotros Nosotros somos Un ecosistema Ahí de la mano ¿Cierto? Como viven dentro De nosotros Adentro de nosotros Es un ecosistema Completo Entonces Yo me cuestionaba Un poco Si Un ecosistema Necesita Como de una diversidad De una biodiversidad Para mantenerse estable ¿Cierto? De la misma manera Nosotros Por dentro Necesitamos Una biodiversidad Necesitamos estar Cargados De pequeños Microorganismos Porque cada uno Va a tener Una función Diferente Al final Lo que somos Somos es una simbiosis Nosotros vivimos Desde la mano De ellos Estamos ahí Relacionados Todo el tiempo Y aquí hay unos datos Que me parecen Super teso Y es que Por cada célula Humana Hay 10 células De microorganismos O sea que Si lo venimos A poner en números Podríamos decir Que somos solamente Un 10% humanos O sea Somos más microorganismo Que humanos Adentro de nosotros Y ahí vemos Que ellos habitan En todo el cuerpo ¿Cierto? Pero hay pues Como unos espacios Específicos Que son los que Están más cargados De microorganismos Obviamente Y entonces Esos pues Obviamente Son como todos Los orificios Que nosotros tenemos Está la boca Está toda la parte De nuestro intestino La vagina La mujer Es súper importante Y cumple un rol Fundamental Fundamental En la creación De los microorganismos Pues o por lo menos En ese primer contacto Que nosotros tenemos Cuando uno nace Y pasa por toda Esa flora vaginal Es el primer contacto Que un bebé Tiene En el momento De entrar De salir pues A este mundo Entonces Todo ese recubrimiento Que sobre todo Son pues Como lactobacilos Que recubren al bebé En el momento En el que nacen Lo que hacen Es que le dan Primero Las primeras defensas Que va a tener ¿Cierto? Y empieza a generar Una Como Un entrenamiento Al sistema inmunitario Que ahorita lo vemos Un poquito más a fondo Entonces Es súper importante Esa parte La piel Que es pues Como nuestro órgano De De contacto Con el universo Estamos cargados De microorganismos Allá afuera Y pues Y ahorita Nos metemos En el intestino Que es como Para donde vamos Ese otro dato Que tenemos ahí Que es como La parte de los genes También va muy de la mano Con qué tan humanos Somos ¿Cierto? Porque es que De verdad que La cantidad Es O sea Igual Entre cifras Uno se encuentra Un montón de datos Pero pues Por ejemplo Ahí decimos 20 mil genes humanos Y 10 millones De genes De microorganismos Imagínense que Dentro del intestino Solamente dentro del intestino Si se cogieran A todos los microorganismos Que viven ahí Pueden ser No sé Dos kilos De microorganismos Solamente Pues sin microorganismos Una cosita unicelular Es muy chiquita Va a juntar Dos kilos Tiene que ser Una cantidad Muy grande Entonces Ahí entramos A mirar un poco Cuáles son Esos beneficios Pues como Que En qué interfiere Esa Esa simbiosis En la que vivimos Con ellos Primero Vamos con lo Del sistema inmune Al nosotros Estar cargados De bacterias Cierto El sistema inmune Está ahí Como Ay mi madre Contacto todo el tiempo Con lo que hay por fuera Lo que hay por fuera No sabe cómo comportarse Pero tiene un entrenamiento Previo Que venía Desde que nacimos En de Ah Vengan Pero les cuento Antes de eso De lo que nacíamos Se ha comprobado Que muchas veces Los bebés Cuando nacen por cesárea Son Tienen la tendencia Mucho más grande A sufrir de asma Y de alergias Porque como no tienen Ese primer entrenamiento Fuerte del sistema inmune Entonces Entran en choque Pues como súper fuerte Con el ambiente En el que entran a vivir Entonces Ellos El sistema inmune Todas estas bacterias Se hacen dentro De Dentro del intestino Como haciendo un recubrimiento Por dentro Cierto Y ese recubrimiento Lo que hace es Primero Inhibe la entrada De otras bacterias malas A que crucen Realmente pues como Por el Por el Por el intestino Cruzar hacia Hacia la sangre Y lo otro que hace Es que ellas Le van diciendo Al sistema inmune Ey no Esto está todo bien Ey no te preocupes Nosotros vivimos acá Si no fuera de esa manera Nos mantendríamos Con diarrea Todo el tiempo O sea Sería una cosa Que uno comería Y el organismo No sabe qué hacer con eso Y el sistema inmune Inmediatamente Manda la señal De sabe qué Expulse Expulse Como sea Porque se va a intoxicar Entonces también Es muy teso Que entre Cada vez A mayor cantidad Como de Microorganismos Que nosotros Le vamos metiendo A nuestro A nuestro cuerpo Ay se nos fue Le vamos metiendo A nuestro cuerpo A mayor cantidad Entonces él va siendo Resistente Y va entendiendo Como su relación Con el medio Influencen las emociones Los pensamientos Eso me parece Que es una cosa Súper tesa Porque es una cosa Que uno no se alcanza A imaginar El intestino Finalmente Está Es como Otro cerebro Más Cierto Está cargado De terminaciones Nerviosas Cargado De conexiones Directas Con el cerebro Es una cosa Así Súper Relacionada Seguramente Si han visto Ese videito Que ha salido Últimamente En facebook Que es como De mostrar Como todo El aparato digestivo Tiene neuronas Y está Relacionado Directamente Con el cerebro Hay un Nervio Que es el nervio Vaco Que recorre Va directamente Como desde El cerebro Hasta el intestino Y por ahí Se mandan señales Todo el tiempo El cerebro Está completamente Cubierto Pues Tiene hueso Está por acá arriba Metido Cierto El intestino Está abierto Completamente El intestino Es al que le llega Toda la información Que comió Con quien se vio Que hizo Está ahí Recibiendo 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 Toda la información Entonces Ese intestino Es el que Tiene la capacidad De mandarle Pum El mensaje Directamente Al cerebro Imagínense que hicieron Uno o dos Experimentos Pues con ratones Y ok Entonces Coyeran estos ratoncitos Que son ratones Que los meten a nadar En unas piscinitas Donde ellos Pues no tienen como Poner los piecitos Y Eso lo hacen Como para pillar Como es el nivel De tolerancia Que tienen los ratones Como es un nivel Sobre todo De resistencia Y de voluntad Cierto Y su reacción Contra el estrés Entonces estos ratones Ahí miden Entre cuánto tiempo Va a ser Lo que ellos Quedan nadando Entre más tiempo Pues es que El ratón Tiene más voluntad Cierto El ratón Tiene más ganas De vivir Entonces el ratón Tiene nada 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 Hay un momento En el que el ratón Pierde la voluntad Y se queda quieto Y ya se deja hundir Entre menos tiempo Pues el ratón Es más depresivo Por decirle de alguna manera Y a más tiempo El ratón Tiene más Más energía Y más voluntad En su vida Entonces eso lo usan Sobre todo Como para medir De las pastillas depresivas Entonces le dan El zanax O el no se que Y miran a ver Cuánto tiempo Más nada El ratón Entonces A unos científicos Que cagaban con el ratón A unos científicos Les dio por Empezar a experimentar En modificar La flora intestinal De los ratones A ver Cómo había un cambio ahí Y empezaron a darle Una variedad De un lactobacilo Que es un lactobacilo Como súper típico De los fermentados Que ahora los vemos Y se comprobó Que entre más Regeneraban su flora intestinal El ratón Más voluntad Tenía de seguir adelante El ratón estaba Mucho más contento Por así decirlo Le hacían análisis De sangre Y el ratón Estaba Con niveles De estrés Muchísimo más bajitos Entonces empezó En ese punto A mirar Que realmente Hay una conexión Súper fuerte Entre esa depresión Y entre La Cómo está Nuestra flora intestinal La palabra flora Me parece muy bonito Ahí también Traer la colación Viene porque Antes se creía Que las bacterias Eran plantas Entonces Uno decía Pues los científicos Otrora Decían que Era una flora intestinal Cierto Que igual también Es muy bonito Pensarlo Porque lo que hablábamos Ahorita Como de esa biodiversidad La parte de las hormonas Viene también Porque las bacterias Lo que hacen Es que llegan Y les llega Un alimento Cierto Y ellas llegan Y actúan En contacto Con ese alimento Al actuar En contacto Con ellas Van sacando Enzimas Y lo que hacen Es que empiezan A romper Y a romper Todas esas cadenas De proteínas Que hay ahí adentro Y de ahí Empezamos a sacar Hormonas O sea Son súper importantes En toda la parte Como de De la asimilación De hormonas Y de la asimilación De nutrientes Que tenemos Los fermentados Así como Nuestra relación Con las bacterias Son algo que Pues hemos vivido Con ellos Desde siempre No hay una sola cultura Alrededor del mundo Que no tenga Dentro de su comida Algún alimento fermentado Está en todas partes Y lo más trato de todo Es que todos los alimentos Favoritos De nosotros Son fermentados Empecemos pues Con la cerveza Y el vino Cierto Entonces Fundamental Dentro de todas las culturas La existencia del alcohol Es algo que está ahí adentro Todo el tiempo Principal Sigamos con el pan El pan por ejemplo Ah yo les quería mostrar Esto desde el principio Acá tenemos una masa madre Yo Que pena Ahí Pero es que quiero Que la vean Como va creciendo Porque es que Es súper bonito Aquí en esto Podemos ver Que tan vivo Está por dentro También se los voy a pasar Porque quiero que lo huelan Lo sientan Cierto Esto es agua Agua con harina Agua con harina Que se deja al aire libre Y uno lo va revolviendo Y le va echando Todos los días Un poquito más de harina Y tan Y tan Y tan Y tan Y bacteria Perdón Levaduras que están en el aire Llegan Y empiezan a colonizar esto Y empiezan a comer Y a comer Y a comer Y a comer Y aquí tenemos lo que es Lo original De la levadura A nosotros ahora Nos venden pues El cubito de levadura O la levadura en polvo Cierto Pero todo viene en realidad Desde esto Entonces Hay para que lo vayan oliendo Que es muy bonito Y mírenle La textura Mírenle como Todo lo que tiene Ahí al aire Entonces El pan pues O sea Presente en todas nuestras vidas Los quesos El chocolate Todos sabían que el chocolate Y el café son fermentados Antes de Pasar Al proceso de tostión De la semilla Esas semillas Han sido fermentadas Previamente Un café O un chocolate Que no ha tenido Esa fermentación previa No va a tener Las características Organolépticas Que nos gustan Entonces Ahí tenemos también Una fermentación Tenemos Todos los productos Derivados de la soya Que se consumen En oriente Son fermentados Entonces La salsa Soya El miso El tempe Porque la soya Es muy difícil De digerir Tiene Unas Toxinitas Ahí dentro De la piel Que son súper Complicadas De digerir Y entonces Para poderlas Asimilar bien Por el cuerpo Se necesita Un proceso Previo De fermentación Que ahorita Miramos Una tercera parte De los alimentos Del mundo Son fermentados Eso me parece También que es un dato Como muy impresionante Porque es que uno Habla de un fermentado Y cuando Yo nombro la palabra Fermentado Hay gente que se queda Como Ay Pucha De que me estás hablando Que pereza Cierto Pero en realidad Es una cosa A la que estamos Súper habituados A mi me parece Muy teso Que en Colombia No tenemos Tantísimos Fermentados Aparte de las bebidas La chicha Los mazatos El cazabe El cazabe Pues amazónico Que se hace De la yuca brava En su proceso Para poder digerir Todo este Esta cantidad De toxinas Que están ahí adentro Necesita una fermentación Si no hubiera Una fermentación No moríamos Pues o nosotros No porque no comemos Pero los que comen cazabe Se estarían muriendo Entonces ¿Quién se encarga De la fermentación? Cierto Ahorita decíamos Pues que las bacterias Las levaduras Ahí les estoy pasando La masa madre Del pan Para que la vean Que aquí La tenemos Ahí tenemos Como específicamente Quién es el que se encarga Son estas Estas levaduras Las que se encargan De hacer esa fermentación Esas llegan ahí adentro Y empiezan a comerse Todos esos carbohidratos Y empieza Esta generación De CO2 Que por eso Es que ustedes ven Todas esas burbujas Que están viendo Ahí adentro Cierto Hay una respiración Ella empieza a respirar Está completamente vivo Hoy vamos a hablar Como de otros Fermentados Que de pronto No son tan comunes Vamos a hablar De chucrut Acá tenemos A las bacterias Que el chucrut Se hace Pues y aquí Tenemos unos pepinillos Pero lo que sucede Es que son Como unas mismas Bacterias Que viven dentro De las hojas Del repollo Ellas mismas Uno lo que se encarga Es de crearle El medio propicio Así como decíamos Ahora que nosotros Creamos el medio propicio En el intestino Cuando queremos Hacer un fermentado Acá diferente Lo que hacemos Es que le ponemos Todo lo que ese Ese fermentado Requiere Esa bacteria O esa levadura Específica Requiere Para poder crecer Y para poderse desarrollar Entonces Estas son como Las de los vegetales Que por lo general Viven dentro Del mismo vegetal Tenemos también La kombucha Todos han oído Hablar de la kombucha ¿Alguien? No, listo Excelente Porque la kombucha Es lo máximo Entonces Acá la tenemos Ahorita Yo les había puesto ahí Como que Dijimos un montón En el Facebook Que trajeran Si querían tarritos Para que lleven Madre de kombucha Acá tenemos pues kombucha Esto es un Scooby Ahora les cuento Un poquito más Y estas son las bebidas Que hacemos con la kombucha Que lo que logramos Finalmente Es una gaseosa Que así era La cosa más rica Del universo Pues Uno se toma esto Y ya Solamente quiere Volver a tomar eso Que lo hice Y lo más bacano Del Scooby Es que es una simbiosis Entonces Ellos son Una Es una levadura Con una bacteria ¿Cierto? Y se juntan Y entre ellos Gracias a todos los A toda la glucosa Que se comen del azúcar Empiezan a generar Esta madre Que es esta madre Que vemos acá Es una cosa Dura Firme Les voy a pasar ¿Me prestas el carrito Que te he pasado Con amor pues Que es para todos Ya uno para cada uno Ojalá les alcance Estos son Unos confiticos Que hicimos A partir de la madre De la kombucha Ahorita les cuento bien Cómo lo hicimos Pero entonces ahí Para que Coma tan uno Que no pruebe Son una nota La textura es increíble El sabor es una nota Y pues Nos da entonces Esa gaseosa Y además Podemos hacer confites De kombucha Y las madres De los lácteos La fermentación De los lácteos Pues para mí Es una cosa De lo más bonito Que me ha tocado En la vida Porque finalmente Lo que hacen Todas estas bacterias En el momento En el que entran Allá donde los lácteos Es que se comen La lactosa Entonces no Es que yo soy Invalerante A la lactosa No Más un yogurcito Un yogur Bien fermentado En esos yogures Lo que hacemos Es que destruimos La lactosa Bueno O no la destruimos Sino que esas bacterias Hacen la tarea Previa por nosotros De hacer esa predigestión A mí la palabra Predigestión Me parece súper importante Acá dentro De todo este tema Porque en realidad Todos esos lo que hacen Es que van Y predigieren por nosotros Rompen Y tenga sus nutrientes O rompen Lo que usted no es capaz De digerir Y cómase lo demás Les recomiendo Que abran Y se lo metan Directamente a la boca O si no Quedan empegotados En la mano Y pues Madres de lácteos Hay montones ¿Cierto? Montones Porque cada yogur Es diferente Cada queso Es diferente Hoy traje Para mostrarles El kefir Que lo tengo por acá Yo no sé Si lo vean bien Pero esto Era leche ayer ¿Cierto? Y en este momento Es una taza Densa y espesa Ahorita la colamos Y vamos a ver Cómo son esos Escobis Que son también Las madrecitas Del kefir El kefir De hecho Es el único De los lácteos Que genera una madre Que uno puede ver Las otras Madres de lácteos Son Dos cucharaditas De yogur Pues listo Que uno Ahí van todos Los lados vacilos O las bacterias Que yo le quiero sembrar A mi próxima Prepara el cerdo Entonces Junto con Los beneficios De nuestra simbiosis Con los microorganismos Pues entonces Vamos a ver Cuáles son los beneficios De comer fermentado ¿Cierto? Entonces Los podemos conservar Eso ha sido Súper importante A través de la historia Este kefir Por ejemplo Yo lo puedo dejar Por fuera De refrigeración Tranquilamente Pues ¿Qué? ¿Cuántos días Le duramos Por fuera de refrigeración? Cuatro días Cinco días Sin problemas ¿Sí? ¿O qué? Cada vez se va acidificando más Y va teniendo más gas Por dentro También genera alcohol Hay kefir Que puede tener Hasta un 2% De nivel de alcohol ¿Cierto? Que pues estamos Hablando de leche Entonces Pero entonces Nos da una conservación Súper grande El otro Pues que es con alcohol Es que realmente El alcohol es súper importante Dentro de todas las culturas Son mucho más fáciles De digerir Lo que les decía Entonces ahora La bacteria llega Rompe las estructuras Rompe todas esas Moleculas Grandes Entonces coge Por ejemplo Una proteína Y lo que hace Es que la va partiendo La va partiendo Hasta que nos quedan aminoácidos Que van a ser Mucho más fáciles De digerir Pónganse a pensar Que en el intestino Nosotros lo que hacemos Con nuestro intestino Es que tomamos Todo lo externo Y lo convertimos En algo propio Es muy bonita La función del intestino Pues sí o qué O sea Coge las cosas Que vienen de afuera Rompe todo Y hace que Nosotros tengamos Energía Es maravilloso Entonces Cuando nosotros Le entregamos Eso ya partidito En pedacitos El intestino Se pone súper feliz Pues es como Ey sabes qué Me aceleraste el camello Un montón Hoy no me tiro pedos Pues es ahí Como en ese mismo nivel Y es cierto Porque es que Entre más le toque Hacer esfuerzo Pues va a haber Pues va a haber Mucha más posibilidad De que haya una Fermentación más Láctea Más rápida En el intestino De que se quede Algo atrancado Por ahí En cambio Cuando ya Se lo entregamos Le estico Lo agradece Son menos tóxicos Como lo que veíamos Ahorita Con la Con la El cazador Hoy O sea El peo Es como Un indicador De que Se está demorando Un poco más Tu digestión Está viendo algo Que no está tan chévere Dentro de tu digestión Entonces Por ejemplo Un fríjol Le pasa lo mismo Que hablábamos ahorita En la soya Cierto Que tiene en la cáscara Eso es una nota Porque finalmente En la cáscara Esa semilla Tiene que estar Protegida Para poder vivir Más adelante Entonces son Duras Celulosas Complicadas De digerir Entonces si uno Le entrega Esa cáscara Mal hidratada Mal cocinada El intestino No sabe como Reaccionar con eso Y que hace Se pegan pedacitos Del intestino Empieza a haber Una fermentación Allá adentro Y ese mismo gas Que veían En la masa madre Ahorita Pues se empieza A producir Allá adentro Y en algún lado Tiene que salir Sí o qué Entonces usted O lo eructa O se tira un pedo Una de dos Son más sabrosos Ya vamos a ver Pues como esa parte De que son más sabrosos Y la eco inmunonutrición Eso es En realidad Lo que estábamos Hablando ahorita De cómo Vamos entrenando A nuestro sistema Dijes A nuestro sistema inmune Listo Y con eso Que les decía El sabor En realidad El sabor De los fermentados Es un sabor Que uno va adquiriendo Ahorita Quizás El que no haya comido Chucrut Cuando lo pruebe Pues va a decir Como ¿Qué es esto? ¿Cierto? Pues va a haber Un sabor ahí Como medio raro Si uno come El día siguiente Otro pedacito De chucrut Va a decir Ve Está como bueno Si se lo come A los tres días Otra vez Mira que rico Al quinto día Es como Yo quiero chucrut Yo quiero chucrut Yo quiero chucrut Vea Y es de verdad Porque me pasó a mí Y le han pasado A la mayoría De mis amigos A los que les he mostrado Los fermentados Uno empieza A comer esta vaina Y es como Ey ¿Qué es esto tan bueno? Dame un poquito más Y lo que pasa Es que hay una relación Muy amorosa Entre el cerebro Y las bacterias ¿Sí o qué? Entonces Las bacterias Llegan Y dicen Están allá adentro En el intestino Y eso Empieza uno A repoblar Toda esa flor intestinal Y ellos empiezan A digerir eso Felices Y como Ey ¿Qué es este parche? Y como ya vimos Que estamos súper conectados De un lado con el otro Hay un mensaje inmediato Que dice Dame más de eso Dame más de eso Esto me está haciendo mucho bien Dame más de eso Y ahí es cuando empieza Ese Ese Coso Pues yo En este momento Por ejemplo Cuando salgo de paseo Y no estoy comiendo Fermentados todos los días Yo siento Inmediatamente El cambio En mi digestión Inmediatamente El cambio En mi Como en En mi embotamiento cerebral Pues es como una cosa Que me cambia completamente Yo no veo En mi vida En este momento Uno Desayunar con kefir No tomarme Cuando tengo sed Una kombucha Ponerle chucrut Por encima de una arepa O sea Hace partes ya Como Y yo creo que Todo el mundo Que se va Los conoce Empieza a generar Ese vínculo Perdón Te pregunto Y cuando sales Del viaje Un montón de días Ana Pues no Cuando llego Me toca Darme una sobredosis Dame mi fermentado Pero procuro Por ejemplo Si estoy de viaje Comprar yogur Aunque no sea Pues como el que yo hago ¿Cierto? O sea De alguna manera Como estar ahí Pidiéndole Pues si hay bebidas De esas que ya En otras partes Se mueven mucho más Ajá Claro Kombucha Por ejemplo En Hay un montón De partes Donde se pueden Encontrar ya Vamos entonces Ahora A hablar Directamente De cada uno De ellos Y como se preparan Listo Entonces Vejimos la kombucha Por acá Dejadito Un momentico Ajá Esto es más bonito Esto es un limón marroquí Este limón marroquí Lo hice En febrero 9 Del 2015 Y lo abrí Hace dos semanas Y esto es una cosita Pues Esto es una maravilla Yo pues Espero que esto No se contamine mucho Y que esté muy Hiperpoblado De bacterias Esto es limón normal Lo voy a pasar por este lado Huelan por favor A lo que huele Es el limón O sea Ahí va un año De fermentación Sino que En una salmuera La transformación Del sabor Es un universo Completamente Y es una belleza Entonces El kefir Yo les había dicho Pues que teníamos Que era el único Que es en realidad Un scoby Es decir Que es una Simbiosis De bacteria Con levadura Listo Es leche Aquí tengo yo leche Pues como Para poder alimentar Otra vez a mi kefir Enseguida Y aquí tenemos El kefir Vamos a hacerlo ahí Y pongamos esto Para no hacer un regreso Súper importante Cuando Estén manipulando Fermentados Por favor Utilicen siempre Plástico Vidrio O madera Metales No son chéveres Dentro de los Fermentados Yo me puse A mirar Bueno Pero ¿Cuál es el maní? Bueno Lleones El metal ¿Qué es lo que pasa Allá adentro Con los mentitos Fermentados Y los metales? En realidad No es que Si uno le mete Pues una cuchara De estos Yo no voy a matar A todas mis bacterias Ahí Lo que va a pasar Es que Ya los fermentados Tienen un nivel De acidez Tal Que lo que pueden hacer Es que empiezan A arrancar pedacitos Del metal Que yo le estoy Metiendo ahí adentro Entonces Se me va a contaminar Mi producto Y no voy a tener El mismo sabor No voy a tener La misma textura Va a ser pues Como otra cosa Diferente Entonces Si uno quiere empezar Con este mundo Hay que apelarse De frascos de vidrio Colador de plástico Súper importante Telitas Para cubrirlos Hay que cubrir Todo esto con telita Porque como está vivo Tienen que estar respirando Todo el tiempo Entonces Miren acá Yo les decía Que esto era leche Cierto Y de ayer a hoy Él en realidad Se pudo haber Espesado un poquito más Pero bueno No lo vamos a presionar Y ahí Lo colamos Y ahí abajo Entonces tenemos ya Pues como lo que sería El que es cierto Pues la bebida Y acá arriba Esto que nos queda Acá arriba Eso es el El escobi O la madre Del kefir Si lo pillan Ese es el que nos va Este es el que se encarga De hacer toda la La fermentación Si queremos un kefir Mucho más espeso Porque muchas veces Pues uno Quiere que sea Como tipo Yogur cucharable Eso lo podemos lograr Entonces Ahí lo que hacemos Esto no tiene nada Esto no tiene nada Solamente es el kefir Entonces Pues de pronto Les va a saber Un poco ácido Cierto La idea es que ahí Uno ya le puede licuar Un poquito de fruta O miel Y ahí empezamos Pues a jugar Como con toda La parte De los sabores Entonces Para un litro De leche Vamos a utilizar Tres cucharadas De esta madre Del kefir Si a mi resulta Que me regalaron Solamente un granulito De kefir No importa Con ese granulito De kefir Y una tacita De leche Yo puedo empezar Y él empieza a crecer Y a crecer Y a reproducirse Y a reproducirse La leche que le vamos a poner Tiene que ser entera Olvídense acá Que es que yo tengo Intolerancia a la lactosa Entonces le voy a dar Deslactosaje Si le doy deslactosaje Al pobre kefir Pues no le doy comida Pues así de sencillo Entonces le tenemos Es que dar la lactosa Porque eso es De lo que él se va A alimentar Cierto No descremada tampoco O sea Déjenle Que a él También le gusta eso Y pues Si esto va a ser Súper pene Oiga Lo máximo Un kefir Hecho con leche Recién ordeñada Ve Al siguiente día Tienes una textura Que ahí si es Cuchara Cuchara Pues completamente Es súper bonito Si tienen acceso A leche Recién ordeñada Por favor Úsenla Es lo mejor Además que Empieza uno a notar también Que el kefir Se empieza a reproducir Mucho más rápido Porque como va teniendo Más cantidad de comida Entonces se reproduce Se reproduce Se reproduce Es súper chefe Y la de cabra también Claro Y de cabra Queda más bueno Y espere Si ahora le enseño A hacer una cosa No El kefir se negala El kefir Es sagrado Que el kefir No se vende El kefir se regala Y ha sido como una cosa Que se mantiene así Durante la historia De la humanidad De hecho ¿Saben qué? A ver ¿Dónde está? No es el que El kefir Ah sí El kefir Viene del turco ¿Quién? Sí o qué Que es una agradable sensación Y se tomaba Como una bendición Cuando uno regalaba Un kefir a alguien Era como si uno Le estuviera dando Una bendición a alguien Eso me parece Que es hermoso Hay gente que se come El kefir Pues eso es posible Te acabas de comer La madre de la kombucha ¿Comiste confite? No Ah Ay ay Ahí te lo escuché Aquí hay uno Adri, para ti Cágalo, cágalo Ay Sí No tiene nada de malo Qué malo va a tener Pues Nada Absolutamente nada Yo tengo aquí Muy poco kefir Pero podemos Si trajeron frasquitos Ahorita podemos Ir viendo Cómo podemos regalar Porque me parece Súper bacano Que los que se interesen Y los que lo vayan a cuidar Pues vayan teniendo Y a medida que vaya creciendo Les regalen Las dos a mí Es súper importante Entonces Una vez que tenemos Los gránulos de kefir Mezclados con la leche ¿Cierto? Le ponemos su telita Fundamental la telita Si no le ponemos la telita Eso se llena de moscas Pues el leche ahí ¿Cierto? Que está haciendo un proceso De fermentación Bacterias Y todo lo demás Y Lo vamos a dejar Dependiendo del clima Porque ahí también Va a depender mucho La fermentación Depende del clima En donde estamos Si tenemos Un clima Más frío Vamos a tener Una fermentación Mucho más demorada Yo vivo en Santa Elena Y a mí una fermentación De un kefir Me puede durar dos días ¿Cierto? Pero un kefir Acá por ejemplo El kefir del restaurante Nosotros lo dejamos De un día para otro Y de un día para otro Tenemos un kefir Súper denso Y súper bonito No luz directa A los fermentados No les gusta el sol Muchachos Por favor No les gusta Ténganlos por ahí En un sitiecito oscuro Guardaditos de la luz solar Porque no les gusta eso Que lo voy a poner al sol Para que se haga más rápido Que le haga calor No, eso no se hace Los va matando Esa luz directa No, pero una penumbrita O promete oscuro Penumbra Penumbra es bien O si querés oscuro Oscuro también Listo Colador plástico Y hacemos el proceso Que acabamos de mirar Listo ¿Qué hacemos después? ¿Cómo les parece el kefir? Ay, mi Dios Es muy rico Sí, ok Ahora, ese kefir Uno puede batir con fresitas Un poquito de miel Un poquito de avena Ya empieza uno a hablar en otro idioma Normalidad Cuando uno hace esto ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo lo tiene? Un día Yo, si me dura Porque normalmente no dura ¿Cierto? Uno se lo toma Lo meto a la nieve Entonces Como que si Yo, por ejemplo, en mi casa Hago un litro Entonces hago ese litro Y mientras que se me fermenta El siguiente litro Este actual Lo meto a la nevera Y ya ¿Cuándo lo puede? No Lo que querás Pues es que eso está súper fermentado Entonces eso no No va a tener pues como un proceso ahí Que se vaya a dañar De pronto ustedes ya en algún momento Pues si lo dejan un mes De pronto vean un moho por encima ¿Cierto? Cuando es un mohito blanco Vean una cucharita de plástico Quita uno ese mohito blanco Y no hay ningún inconveniente Pues yo lo hago así Y a mí no me ha pasado nada De pronto Mi flora ya está ¿Con el yogur? ¿Con el yogur? ¿Con el yogur? ¿Con el yogur? Sí Con el yogur Es como el mismo proceso Pero en lugar de que vas a sembrar Un scoby Lo que vas a poner son dos, tres cucharadas De tu madre antigua del yogur ¿Sí o qué? Entonces tenés la leche al clima Le pones tres cucharadas del yogur nuevo Y lo dejas sin revolver Así Las mismas 24 horas Al día siguiente Lo más seguro es que tengas una más espesa ¿Listo? Y ahí es muy importante Y es que Vas a guardar siempre Un par de cucharadas Para la nueva que vas a hacer Cuando uno utiliza Que uno compra por ejemplo Un yogur pasco O algún yogur comercial ¿Cierto? Entonces Yo digo Ah listo Yo puedo hacer mi yogur Alguien lo ha hecho así Que compra yogur del supermercado Y hace yogur otra vez ¿Cuántas veces puedes hacer yogur? Dos o tres veces Dos o tres veces A la próxima ya no Porque todos esos microorganismos Vienen pasteurizados Normalmente le ponen después Unos vacilos extra Para poder decir Que tienen probióticos Y que viene vivo el yogur ¿Cierto? Pero esos probióticos No van a ser perdurables Ellos están hechos Para que se mueran A la tercera vez Que lo hace Entonces a la tercera vez Ya el yogur ya lo cuaja Ahí voy con ese proceso Gracias Para que el yogur Quede más espeso Lo que hacemos Es que llevamos la leche A 80 grados O a ebullición Si quieren Si uno lo lleva a 80 grados Lo ideal es mantenerlo A 80 grados Durante No sé 20 minutos Pero eso ya es como Más complicado Porque tiene que tener Un termómetro Y etc Pero entonces Lo pueden hervir Y dejar bajar Lo que hacemos En ese proceso de hervor Es que coge uno Con el calor Y rompe todas esas proteínas Ellas empiezan a romper Entonces lo que hacemos Es que cuando Le sembramos la madre El yogur o el kefir Estos microorganismos Van a tener Con mayor facilidad Que comer Y de donde agarrarse Entonces empiezan a comer A comer A comer A comer Y lo que va a hacer Es que nos crea Un producto Muchísimo más espeso Si ustedes quieren tener Por ejemplo Tu yogur griego Si quieres tener Un yogur griego espeso Se va a ebullición Y deja bajar Ojo Muy importante Deja bajar La temperatura Si no dejan bajar La temperatura Y ustedes le ponen La madre Cuando todavía está caliente Lo matamos Si o que Entonces la forma De saber Como es la temperatura Es de omeñique Adentro de la leche Y lo dejan en la leche Hasta que sientan Que la temperatura Está del mismo Lo mismo que el cuerpo humano Listo Ustedes los meten Y dicen Esto no está Ni más frío Ni más caliente Está como Ahí Está 36 grados 36 grados Es la temperatura Ideal Para estos muchachos Entonces ese es Como el punto ¿Listo? Bueno no Hágalo Compañera Lo que harías que Lo haga 36 Así que va Al ritmo Que yo estoy A 15 Perfecto No hay ningún problema El punto El punto El 10 no ve El techo Si 36 es el techo Ajá Si 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 Hay algunos Dependiendo de la variedad De yogur también Que les gusta Que sea más caliente Su fermentación Pero ya Esos son como Otras variedades De yogur Pero para un kefir O algo así Simplemente con esto Muy importante Después de 3 días De estar haciendo yogur O sea 3 coladas De hacer yogur Es bueno lavarlos Listo Entonces uno ahí ¿Qué hace? Ojalá agua Filtrada Agua sin cloro Listo Porque es que Estos manes Están ahí todos vivos Son bacterias Cloro Mata bacterias Vaya Entonces Si ustedes no tienen un filtro Yo lo que recomiendo es Ponga un potecito de agua Y póngale un trapito encima Y deje el agua ahí quieta El cloro se empieza a evaporar Entonces al segundo día Al día Ya ahí no hay casi cloro Entonces con esa aguita Lo puede lavar uno sin problema También Exacto Porque ahí sí Y los lavamos Estos de acá Los vamos a lavar No vayan a botar esto Por nada El mundo Por favor Para las plantas Para el perrito Pues Eso es Pura bendición Los perritos Les encanta Tomarse eso Entonces uno La aguita Con la que lava Al perrito O a las planticas Y las plantas Son otras que agradecen Un montón Esta Esta aguita Nos quedó claro El kefir Una nota Acá tenemos pues Gránulos de kefir Ahora Hacemos una repartición La kombucha No Es una simbiosis El kefir Sí No sé quién es Específicamente Sí Una levadura Una bacteria Se hace una simbiosis Y crean Estos que tenemos Acá No No Un kefir No se puede sembrar Solamente se puede hacer Con el Con el scoby Un kefir No se puede hacer Con un yogur normal Que es sembrándole Un poquito El kefir Antejo Ah ¿Saben qué? Oigan esto Que esto es súper bacán Cuando un kefir Se separa Algunas veces uno lo pone a hacer Y se separa Y uno ve el suero por un lado Y ve la parte blanca por el otro Vea Pónganlo en una telita Y lo ponen a colgar El suero No Lo boten Al perrito Para un batido O a una planta Listo Y todo lo que queda acá adentro Yo lo dejo colgar por lo general Como 24 horas A las 24 horas Lo saco Ya colado Pues ya habiéndole quitado el scoby Listo Se saca de ahí Un poquito de sal Y es el que es un crema más chévere Que ustedes se puedan imaginar No van a volver a comprar Que es un crema jamás en sus vidas Muy bien La kombucha La kombucha Es tan bonita Bueno Vamos a destapar una pues Aquí así Vamos a ver cómo está esto Necesito un vasil Ah ya había que ir Uy que mix Yo voy a probar eso Bueno Bueno la kombucha Es una bebida gasificada A base de té Azúcar Y una madre Esa madre Démosle entonces a la población civil Aquí tenemos una kombucha de naranja Una kombucha natural Y una kombucha con hierbabuena Esa kombucha está buenísima La hizo un amigo mío y le quedó maravilloso Cinco minutos Diez minutos Diez Listo Quince minutos Entonces la kombucha Es té Agua Y el scoby Que es la madre esa que tenemos por acá Listo Entonces lo que hacemos es disolver el té Diez bolsas de té por un galón de agua Que son tres litros y punta Tres litros y medio Se hace pues como la infusión Se calienta el agua Se agregan las bolsas de té Y las dos tazas de azúcar Azúcar Es uno pues que es tan sano Dos tazas de azúcar Blanca No le gusta tanto Pero vos puedes empezar a ensayar con tu scoby A ver que le va gustando Lo que pasa es que el azúcar blanca Son azúcares súper asimilables Entonces para ella es energía súper fácil de tener Entonces le encanta Se la va comiendo súper fácil Delicioso Y ¿Qué se me hizo? Entonces el azúcar blanca De hecho una muy buena forma De empezar a erradicar el azúcar blanca Cactársela de comer a la kombucha Vuelve y juega Cuando Hacemos la infusión Bajamos la temperatura Y cuando está a temperatura ambiente Ahí en ese momento Le agregamos Dos tazas de la kombucha anterior Tranquila Yo le paso eso después Es para que nos alcance el tiempo Entonces le agregamos Dos tazas de la kombucha anterior ¿Eso para qué? Para que nos nivele el pH Porque como a ella le gusta un poco el pH acidito Entonces si uno la mete De pronto en un pH no tan ácido Se demora más en hacer la fermentación Hace la fermentación igual Pero se va a demorar un poquito de tiempo Hay que tener cuidado con eso Sí, ok Pregúntale la de una en el vaso Santi Pregúntale la de una Volteala encima del vaso Pregunto lo del té Té negro Ah, exacto ¿Cuál té? Té negro Té negro Té negro Y puede ser la y o el... Estamos curando lavar No, té negro Té negro de bolsita Té negro real Listo Si le damos un té saborizado Un té de esos que vienen en polvo Vamos a matar esta vaina Necesitamos té de bolsita No, pero se pueden embujoncitos con limoncillo Trata de ellas caerlo No, todavía no Ahorita te explico en qué momento ponemos esto Inicialmente vamos solamente té real ¿Listo? Listo Entonces hacemos la infusión Le ponemos el azúcar ahí adentro Dejamos enfriar Y ahí se le agrega las dos tazas del... De la kombucha anterior Y le ponemos el escobre Es decir, pues, la madre esta ¿Listo? Cubrimos con una tela Y lo dejamos fermentar 15 días 15 días es como el día El tiempo Que es estandarizado más o menos Pero es súper importante Más o menos a partir del décimo día Uno empezar a probar Entonces yo pruebo Si está muy dulce Me falta fermentación Si está muy ácida Ya sé que la deje de fermentar muchísimo Y para la próxima la dejo fermentar menos Entonces ahí ya también va dependiendo un montón De cómo nos va apareciendo nosotros el sabor Y ahí pasamos a esa parte de la que estamos hablando Y es que vamos a embotellar Miren que yo las botellas que uso Esta cerveza es lo máximo de la vida Yo me volví cliente de ellas Gracias a sus botellitas Entonces estas botellas son súper importantes Porque pillaste Como se subió todo ese gas ahorita Yo necesito que esto esté sellado Si esto no está sellado Entonces voy a perder todo el gas Vamos a llenar más o menos a esta altura Y ahí le pueden poner todo el sabor que ustedes quieran Dos moras Le pueden poner la rama de limoncillo Las ramitas de hierbabuena El pedazo de jengibre Los cascos de mango El jugo de naranja Siempre pasa eso que pasó Pues que se sube O es por el movimiento Paz Sí, como se ven las gas Paz Esto aquí es una gasificación Paz Lo que uno tiene que hacer es ahí como controlar Pues ahí la entrada Y si no lo querés tan gasificado Que no creo Porque en realidad la gasificación es muy rica Pues lo dejas fermentar Y la segunda fermentación que se embotella Lo dejas menos tiempo Entonces resuelto Ahí le pones todo el sabor Embotellamos Cerramos Y se deja unos tres días Al tercer día Ya vuelven y abren Prueban a ver cómo está su gasificación Si quieren más gasificación Entonces se vuelve y se sella Y deja más tiempo Y si ya está en el punto ideal A la nevera Y metiéndolo a la nevera Entonces ahí logramos disminuir un poco esa gasificación Y la próxima vez que lo abras Pues no se te va a estallar tanto Listo Fundamental Jóvenes Tan pronto hagan esa producción de kombucha Alimenten de nuevo a su escobo Listo Si no lo vuelven a alimentar Se va a poner triste Y después Pregunta sobre la kombucha Ahorita pasamos a la ¿La color de la botella? No interfiere Acordate que esto no lo vas a poner nunca Adelante del sol Listo Entonces no interfiere Y más o menos ¿A qué temperatura ¿Cuáles son 15 días? ¿Temperatura Santa Elena O temperatura Medellín? Temperatura Santa Elena 15 días Temperatura Medellín Más tirando a 10 Pienso yo ¿De dónde saqué el escobo? ¿De dónde saqué el escobo? ¿Y me lo regalaron? Como Ah Es que Él siempre te va a quedar Encima de la botella O sea Eso se va a crear una madre así gigante Que va creciendo y creciendo Entonces Esa misma La pasas al próximo Cuando uno tiene mucha madre Hacemos los confites Que se comieron ahorita Entonces Esos confites Comimos la madre La cortamos en cubitos Y la pusimos a cocinar En panela con agua Hasta que se formó Un almíbar Y listo Ya Tiene unos confititos De kombucha El chucrut ¿Este es el limón farroquí? Aquí está el chucrut Oiga Qué fermentación ¿Hicieron eso? Les voy a pasar Este es un pan delicioso De centeno Más a madre Que les decía ahorita Y Ya van a probar el chucrut A mí el chucrut Me parece una cosa Súper bonita Chiquillo Sí Y aquí teníamos Una servilleta Ya va a terminar Al momento Entonces El chucrut El chucrut es como Para la mayoría La gente que se mete En el mundo De la fermentación Es la entrada Al mundo mágico De la fermentación Una vez que uno Conoce el chucrut Es como ya Esto es una no Lo que hacemos es Tenemos Un jarrito ¿Cierto? Que puede ser Algo como este Aunque esta cantidad Hacer esto Es muy poquito Yo les recomiendo Hacer mínimo Dos kilos De chucrut Porque o si no No justifica Es un mes De fermentación Entonces No se justifica Hacerlo tan pequeñito Tenemos El jarrito Pues que Ojalá de boca ancha Que es lo que les quería Ahí mostrar Tenemos un recollo Blanco Morado El que ustedes quieran Este que tenemos ahí Es el chucrut Del restaurante Y ese Es mezcla de blanco Y morado Y miren tan bonito Como queda Con ese color Como fucsia Es súper bonito No sé Qué color es Una vez que tenemos El repollo cortado Ojo Una vez que el repollo Está cortado Vamos a pesar El 2.5% Del peso Del repollo Es decir Tengo un kilo De repollo Entonces son 25 gramos De sal ¿Listo? Entonces Por cada kilo De repollo 25 gramos De sal Para que lo tengamos Más claro O el 2.5% Máximo El 3% Para climas fríos Si nos excedemos Del 3% De sal Salamos Tanto Tanto El medio Que no hay forma De que las bacterias Que estén ahí Empiecen a desarrollarse Y a crecer Entonces 2.5% Para mí ha sido Como el ideal Tanto en Santa Elena Como acá en Medellín Esa es como La cantidad Que yo utilizo Ahí lo que vamos a hacer Es que Amasamos Amasamos El repollo Con las manos Uno empieza Un proceso De amasado De amasado De amasado Y lo que vamos viendo Es que empieza A salir agua El saca agua Saca agua Saca agua Lo que vamos a hacer Con esto Es que creamos Una salmuera Con sus propios jugos ¿Listo? Entonces Una vez Que los tenemos Ya bien amasadito Lo vamos a pasar A un frasco Lo ponemos En el frasco Y presionamos Hay que presionar Bien de para abajo Para que todo el líquido Quede en la superficie Y todas las burbujitas De oxígeno De aire Que había alrededor Se empiecen a ir Aquí queremos generar Una fermentación anaeróbica Si dejamos Por ahí Pedazos de oxígeno Dando vueltas Es muy posible Que se nos Empiece a formar Otro modo O algo Que no queremos Tengo un amigo Que un día Apretó demasiado Su chucrut Y entonces Ese chucrut No se pudo fermentar Entonces Pues tampoco Hay que irse Hacia los otros extremos Listo La mejor forma De crear el ambiente Para esto Es que Necesitamos Un frasco Que presione Lo que tenemos abajo Para que el líquido Pueda quedar En la superficie De esa manera Podemos crear Una barrera protectora Que no deja Que haya un intercambio De oxígeno Ahí adentro Como tenemos Tanta sal Entonces Nadie se va a meter Ni otra levadura Ni otro modo No les gusta Y va a permitir Que lo que haya adentro Empiece a generar Su fermentación Venden Carros Vasijas No sé qué Válvulas Todas son una nota Yo las quiero tener todas No tengo ninguna Y hasta el momento Pues fermento todo el tiempo Y fermento con un frasquito Metido adentro del otro Que también es importante La base de Mickey En las manos Súper importante Las manos Los frascos O sea Eso lo tenemos Que tener súper Lo dejas cerrado con él Ajá Lo dejas cerrado con él Haciendo presión Entonces yo lo que hago Es que pongo El otro tarro Y por lo general Busco una olla pesada Un pote grande Con agua Algo que me le termine De dar peso adentro Porque esto que empieza A fermentarse acá Empieza A lo mismo que La masa madre ahorita A respirar Y a respirar Y a respirar Miren ya como creció Ella se volvió a subir Entonces ella empieza A respirar Y a respirar Si yo no la mantengo Controlada para abajo Eso todo se derrama Como se derramó La combustión Tal cual Entonces Hay que mantenerlo presionado El agua por encima Para que genere El espacio Pues que necesitamos Eso entonces Lo vamos a dejar Mínimo cuatro semanas Eso es como El mínimo Nosotros en verde Lo dejamos Como dos o tres semanas ¿Cierto? Chiquillos El chuprún En el restaurante Lo dejamos como tres semanas Dos, tres Una y media más Dos semanas Porque lo tenemos En un sitio Súper caliente Entonces Hace una fermentación Súper rápida ¿Sí o qué? Pero no en la casa Cuatro semanitas Es perfecto Y el sabor Es una nota Queda muy muy chévere Muy importante El chuprún Queda crocante Uno piensa que Después de esa amasada Y de todo eso Que uno le hace Va a quedar como Una cosa orgánica No Queda crocante Ácida Y con mucho sabor Es una nota Y Uno se pregunta Eso con qué se come Vean De verdad Empiezan a conocer Ese chuprún Y es con todo A mí me encanta La arepa Mantequilla Y chuprún Eso es Como de las cosas Más ricas que hay Cualquier ensalada Chuprún Una sopa Un poquito de chuprún Ya cuando ustedes Lo empiezan a conocer Van a ver Que es una cosa Súper linda Cuarta semana ¿Qué hacemos? Por encima Van a ver una espuma Alcoa desagradable Perfecto Espuma desagradable Encima del chuprún Está súper bien Eso es lo que queremos Una bonita fermentación Esa espuma La retiramos Con una cucharita plástica Y simplemente Tenemos un chuprún Ahí súper bonito Para comer Gracias Preguntas 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 Muchachos Algo más que quieran saber Alejandro Señor Ahora que habla De documentales Por ejemplo ¿Las explicarás Lo consumí En los termómetros De calor? No Porque finalmente No lo estás dejando Un montón de tiempo Allá adentro Y cuando medís Con el termómetro El calor Todavía no hay Acidificación Allá adentro Entonces No estás teniendo Como ese contacto De poder Darle el espacio Para empezar A arrancar Esos metales Y que queden Allá adentro No hay problema Además que Normalmente Los termómetros Son de acero inoxidable Entonces Al ser de acero inoxidable No va a haber Pues como una Una contaminación Tan fuerte Como podría ser Con aluminio La masa Madre del pan La metemos A la nevera En el momento En el que uno No la va a usar Hay que frenar De la fermentación O sea Es que mira Lo que ha estado acá Y si la dejamos Otro rato Esto empieza A erupcionar Entonces A esto Hay que frenarle La fermentación A todos los fermentados Ustedes les pueden Sin matarlos Uno les puede frenar La fermentación Dándoles frío Entonces Si yo me voy A ir de viaje Y tengo kombucha Meto da kombucha La nevera Si yo La masa madre El kefir El yogur Toda la nevera Y ahí uno Ralentiza la fermentación O sea Congelador se puede Pero hay que hacer Un proceso muy cuidadoso Entonces Eso hay que Lavarlo Hay que dejarlo secar Bien secadito Y ya entrar A la congelación Y cuando sale Reavivarlo Te va a durar Más días Entonces Hay que ponerle Agua Perdón Leche Digamos que es de kefir Y las primeras La primera Y la segunda vez De pronto No va a ser Un yogur ya perfecto A la tercera vez Ellos ya se reactivan Eso es cuando Queres guardar Por más tiempo Adicido Con esta masa madre Entonces Es como usar levadura Para el pan Pues si quiero hacer Un pan La próxima vez Cómo la usaría Para hacerlo ¿Qué porcentaje? Eso ¿Qué porcentaje? ¿15 o 20? Sí 15 o 20% De tu masa madre Con relación A la harina Pero también Tienes que tener en cuenta Que esto ya tiene Harina y agua Entonces Eso es otro tema Que si quieres ahora Lo miramos A profundidad ¿Alguien más? ¿Alguien más? El kefir Es lo mismo Que para kombucha No Son dos variedades Diferentes Ambos se llaman Skoby Porque es un Symbiotic culture Bacteria ¿Cierto? ¿Pero para qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Cada uno Tiene como Su historia O sea Esos Se hicieron Yo no sé Y decir de la nada Pues Pero más o menos ¿Cierto? O sea Alguna vez Dejaron un té Por ahí Y esa bacteria Y esa levadura Se aliaron Y empezaron A repartirse Estos son cosas Que se van repartiendo Igual que con la leche Pero por ejemplo Con esta ¿De dónde viene? Esta Este kefir Me lo regaló Alguien No me acuerdo Qué pena con el alguien Que me regaló este kefir No me acuerdo Y el Skoby Me lo regaló Otra amiga Por eso decía yo ahorita Esto es De ir regalando Que también hay kefir de agua Claro Hay kefir de agua Y es diferente Al kefir de leche Son unos Los damantílicos Y son como más Naranjaditos Semitransparentes Y hacen una bebida Muy parecida A la kombucha Si uno quiere darle sabor A la kombucha ¿Es en qué momento Y cómo se hace? Como vimos ahorita Se pone En el momento En el momento En el que Hacemos el embotellado ¿Cierto? Cuando unos ya pasaron Los primeros 10 o 15 días De fermentación Ahí Y saben que es muy bacano Que lo cuelen Que lo pasen por un Como por un No solamente un colador Sino una tela Para eliminar Que digan como No se lo coman Sí o qué Bueno Pero es muy válida La pregunta Del resto Pues Cómancelo De verdad Muchas veces Se crea un modo Por encima Y uno lo corre Y se lo come Y no hay ningún problema Te hindú Te hindú Normal Y básico 10 bolsitas De te hindú Y no le pongan Tés saborizados Súper importante Porque esos sabores Traen muchos sabores Artificiales Y traen un montón De cosas Que no están buenas Entonces Si le ponen ese té Al COVID no le gusta Y se empieza a morir Muy también Con respecto a la kombucha Algunas veces Cuando vean Que la kombucha Está como No se No sale a la superficie Es porque hay Algún problema También en la fermentación Entonces también Hay que ser un poquito Cautelosos Que la kombucha Siempre está en la parte de arriba María ¿La kombucha También se lava? La kombucha Yo nunca la lavo Simplemente paso De un lado a otro Voy a caer Voy a caer Para que el tema De la simulación Para que se despegó De curva De la energía Que se implementa Sabes que yo no tengo Como una relación Específica Yo he jugado Como con eso Intento que El jugo Que le agregue No sea más De una tercera parte Y que no sea muy dulce Porque si es muy dulce Lo otro que vas a hacer Es que vas a hacer Una ultra Hiper mega Gasificación Y si este se No se estalló Como se estalló Se estalla el triple Por eso se puede Estallar la botella ¿En el chucrut Se puede poner una piedra adentro? En el chucrut Si Se puede poner una piedra adentro Si Yo de hecho Lo he hecho así Como un platico Para que se mantenga Más ancho Y una piedra ahí adentro Para que tenga Todo el peso en sí Cada vez que lo sientas Vinagre Ahí ya depende Un montón Como del gusto Si lo dejas Súper vinagre No le estás dando Más comida ¿Cierto? Igual ellas son Súper resistentes Entonces no se va a morir Pero en el momento En el que ya lo empeces A sentir Que ya está muy vinagre Ahí Empezate a fermentar Una nueva Y muy bacano Con esas madres de vinagre Es jugar con jugos Entonces yo ahorita Por ejemplo Estoy jugando con jugo de manzana Con jugo de piña Con diferentes jugos Para lograr vinagres De diferentes sabores Bueno Yo he hecho vino Y me acuerdo Que en esos procesos anaeróbicos Uno pone como una trampa de gases ¿Eso sería posible? Es lo máximo Si tenés trampa de gases Es lo mejor Que podés hacer Para las fermentaciones Yo de hecho Tengo como un par de válvulas Que lo que hago Es un huequito acá Sello bien alrededor Y pongo la válvula Allá adentro Cierra uno Y Fermentación con válvula Es lo mejor Vamos cerrando ¿Alguien más? Bueno Gracias Un aplauso Sí, claro La cumplea presentación Se la agradezco Mi amigo Córdoba Mi amiga María Luisa Por tan hermoso trabajo Que hicieron Con los hermosos muñecos ¡Aplausos! 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 Pública Para que la tengan a la mano Lo es porque quiero arroba gmail Si no en el evento de facebook Ahí la voy a poner también Y chicos si quieren Yo tengo madrecitas de kombucha Y puedo dar algunos kefir Entonces a los que trajeron Pues como por acá Yo les voy a ir entregando Pero no nos la podemos llevar a la mano Bueno cerramos invitándolos Este jueves La viene Susana Yarse Comunicadora social Y confundadora de la Casa Redonda Con la Casa Redonda Más allá del espacio Si a alguien no le llevó el tarrito De las carcas O de la puerta voluntaria Está por acá Y les recuerdo que hoy hay noche De salsa con llame en vivo Con Rubén y Cuchara Otro aplauso para Maya Muchas gracias a todos ¡Bien y noche! ¡Bien y noche!